Presenta Este letrero marca la diferencia entre el pueblo donde nos estamos quedando y la ciudad Por ejemplo, ahorita estoy en Berlín, pero si me paso de este lado, ya estoy en Kleinmacht Now Pues ya estamos esperando el camión en la terminal, no, el ADO Y la primera recomendación para las personas que se mueven en transporte público No solamente ahorita que estamos en Berlín en el marco de la IFA, sino para cualquier situación es City Mapper Ya estuvimos comprobando la diferencia de la precisión entre Google Maps y City Mapper Y para las personas que tenemos que tomar camioncito y metro, City Mapper es mucho más precisa Sobre todo cuando estás en un lugar que no conoces, porque te marca con mayor precisión hacia donde tienes que caminar Así de sencillo solamente le tienes que poner la dirección, te va a dar diferentes rutas Algo que sucede aquí, bueno aquí y en muchos otros países de Europa y de muchos ciudades de Estados Unidos Es que te dice la hora exacta a la que va a pasar ya sea el camión o el metro Pero bueno, de verdad, descarguenla además es gratuita Pues ya nos subimos al camión y muy al estilo de Turibus, tienen doble piso Y por si no fuera poco, tenemos una vista aquí increíble Aquí en la parte de arriba se dice cuál es la siguiente estación y bueno Y los camiones nunca están llenos, o sea aquí no hay de que te vas parado, ni que te vas colgado, nada El transporte público en otros países de verdad te pone triste de lo mal que estamos en México Otra aplicación que también pues resultó muy útil en este viaje y ya van varios es Airbnb Una aplicación que como bien saben te permite compartir departamentos o casas Por ejemplo la que nos estamos quedando ahorita es una casa muy muy bonita Pero funciona porque tiene buen internet, la señora resultó ser súper amable El único inconveniente al llegar fue el hecho de que no hablaba ella inglés y pues yo no hablo alemán Así que de pronto fue como medio comunicándonos con señas hasta que de pronto sacamos la aplicación del traductor de Google Con la cual reconoce automáticamente el idioma alemán o inglés Tú le puedes configurar el que sea, inglés, español, español, inglés, etc. Entonces puedes tener una conversación súper fluida porque la persona habla en este caso en alemán Y a mí me lo traduce casi casi en vivo al inglés Yo le respondo en inglés, lo reconoce y lo traduce y automáticamente le da la respuesta en alemán De verdad que si van a viajar a algún país en el que no dominan el idioma Esto puede ser una excelente opción O si en México de pronto reciben a algún extranjero Hay muchos lugares en Berlín en los que no hay traducción al inglés Así que si no sabes alemán te las puedes ver bastante, bastante difícil Y para eso sirve la aplicación de traductor de Google Con la cual solamente tienes que poner el teléfono sobre el texto en alemán Pones a cual te quiere traducir y la aplicación con la cámara se encarga del resto Ya en el aeropuerto de Berlín otra vez Ya de regreso a la Ciudad de México ¿Ya quieres volver? Ya Sí, ya Otra de las aplicaciones que son indispensables en estos viajes son las de edición de fotografía ¿Tú con qué editas tus fotos? Snapseed Snapseed, yo también Con cámara plus ¿Por? Me gustan mucho los filtros La forma en la que la interfaz de la aplicación Y me gusta porque es como muy precisa Puedes manejar el contraste, la saturación de los colores por áreas específicas Es como un mini Photoshop en el celular No tan tan preciso Pero puedes poner texto Puedes corregir Si de pronto, no sé Se atravesó algo en la foto que no te gustó Como un perro ahí en medio de tu fotografía de paisaje Puedes borrarlo así fácilmente Nada más le pasas tu dedo encima Y le pones como un parche Hay otras aplicaciones como por ejemplo Line Camera De la aplicación de mensajería Line Que, o sea, también conozco gente que la usa Conozco gente El primo de un amigo Porque tiene el efecto este para adelgazar No, es una falsedad eso Todo el mundo lo hace, Pablito Qué triste mundo Esperando nuestro vuelo de conexión con esta hamburguesa Que se ve deliciosa Ya casi estamos de vuelta Pero este viernes de app no estaría completo Si no comentáramos Super Mario Run La aplicación de Nintendo Que está inspirada en Mario En la cual vamos a poder tener un juego tipo como Temple Run De estos muñequitos que todo el tiempo están corriendo Y lo único que tienes que hacer es presionar la pantalla Para esquivar o para enfrentar a adversarios También va a estar disponible Pokémon Go en el Apple Watch El nuevo Apple Watch Lo cual también ¿No te gusta esa idea? No, no, esto se va a descontrolar O sea, si ya de por sí Pokémon Go es un fastidio Pues a mí sí me encantó Porque, o sea, vas a poder, por ejemplo, saber Siempre cuando haya un Pokémon cerca Sin tener que estar pegado ahí al teléfono todo el tiempo Como Aleluyo Que es nivel, creo que 34 o algo así Pero bueno, la verdad Creo que pinta para ser un lanzamiento muy exitoso Ya después tendremos más detalles A ver si logras sobrepasar, por ejemplo, el éxito de Flappy Bird Que están de este tipo de juegos Que no tienen como mayor ciencia Nada más le tienes que picar a la pantalla Pero se vuelven adictivos de alguna forma Es que sí, es un reto No es nada fácil estar jugando a Flappy Bird Entonces, yo creo que ahí está el secreto del éxito de estos juegos No es nada fácil estar jugando a Flappy Bird